Ayer te vieron con una botella después de besarme No es que seas tú, sino es que tengo a otra y no puedo quedarme Espérame en la agitación sin ropa que yo voy a escaparme Pero entiendes que esto es por rato y sabes que debo alejarme Quiero tenerte, ya nada juega mi suerte No puedo dejarla porque si la dejo también sé que voy a perderte Me conozco tan bien que sé que no cambié, no voy a hacerte fiel Y pa' hacerte infiel prefiero que sea otro el que sienta tu piel No lo cubrezcas porque siempre te hable claro Por más que tú quieras, sabes, no tengo reparo Tú viste conmigo y pagaste un precio bien caro Y aunque tenga otro, con ninguno me comparo No lo cubrezcas porque siempre te hable claro Por más que tú quieras, sabes, no tengo reparo Tú viste conmigo y pagaste un precio bien caro Y aunque tenga otro, con ninguno me comparo Con ninguno me comparo, ya perdí la cuenta Soy el más cabrón, así tú tengas 70 Ya no te dolió, eso es lo que aparenta El contrato se venció y yo no hay más pa' la renta Todo fuese fácil, pero tú dejas llevarte Si fuese el mar, me compro un equipo en NorCal pa' usarte Y que no ibas a enchularte, se te acabó el oxígeno Y mis pesos ya no pueden rescatarte No fue mi culpa que me la hicieras Solo fuiste la otra pasajera El feeling creció más que la bellaquera Nunca fue pa' que tú te envolvieras No fue mi culpa que me la hicieras Solo fuiste la otra pasajera El feeling odio toda la viaquera Nunca fue pa' que te envolvieras No lo cubrezcas porque siempre te hablé claro Por más que tú quieras, sabes, no tengo reparo Tu viste conmigo y pagaste un precio bien caro Y aunque tenga otro, con ninguno me comparo No lo cubrezcas porque siempre te hablé claro Por más que tú quieras, sabes, no tengo reparo Tu viste conmigo y pagaste un precio bien caro Y aunque tenga otro, con ninguno me comparo No lo cubrezcas porque siempre te hablé claro No lo cubrezcas porque siempre te hablé claro No me preocupes porque siempre te hablé claro No me preocupes porque siempre te hablé claro Dímelo L.A. Tú viste conmigo y pagaste un precio bien caro No me preocupes conmigo y pagaste un precio bien caro Dímelo Gonzo Oh, yeah, yeah